Todos van a opinar, porque aquí si hay democracia, mire, nosotros tenemos una particularidad en el programa y la gente sabe que lo de nosotros es denunciar, darle seguimiento y poner al público a que se exprese, pero también tenemos una parte fundamental en este espacio, que es que decimos la verdad, decimos la verdad sobre todo Monda y Lironda, aún cuando vaya en contra de nuestros intereses, la verdad por encima de todo, por encima de todo y reconocemos a quien lo está haciendo bien, digo esto, no, usted le metió esa vaselina, hasta donde no le tocaba No, 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 no me catalogue así, no, 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 quiero reconocer, el señor director tiene unas fotos que alguien me envió porque sabe que nosotros somos ácidos en la crítica y frontales Usted ve que le metió vaselina hasta donde no le tocaba Y me envió unas fotos de Wellington Arnault, que en la mañana de hoy parece que se levantó de madrugada y llegó al hospital Napier Díaz Que se tiró en el Napier Díaz En la madrugada de hoy se tiró tempranito el hombre de la capital y amaneció en Santiago Está visitando al director Visitando a la directora, perdón, del hospital Napier Díaz Luego de las inundaciones del día de ayer Eso hay que aplaudirlo ¿Usted sabe por qué? Mira, él está haciendo el papel Que debió hacer del IGNE Que debió haber hecho del IGNE Mario Lama Correcto Ese es el problema, que si el gobierno tuviera por lo menos Tres o cuatro funcionarios Que funcionaran De la talla de este muchachito Sí, porque es un muchacho jovencito Y los comentarios y recomendaciones que recibí de ese muchacho hace unos días Wellington Arnault fueron muy buenas De una persona seria y muy responsable Muy responsable Pero cuando usted me habla a mí que este hombre se tire en un lugar A ocupar el puesto que debieron haber estado ocupando otro Mira Lo que da es vergüenza a dos otros Debe darle vergüenza a Mario Lama Wellington Arnault no es de INAPA De INAPA Que no debería haberse tirado ahí No, porque eso es salud pública Obras públicas Obras públicas La OISOE Dirección y el SNS de Mario Lama Sí, el SNS El Servicio Nacional de Salud Y la OISOE Esos son los que tienen que estar ahí Pero este muchachito Le duele su gobierno, José Así que tú demuestras Y te ganas el aprecio del pueblo Y de tus compañeros de partido Y de quien te nombró el presidente de la República Pero ojalá que el presidente lo escuche cuando lleve la inquietud Que resuelve ese asunto Si no fue que fue el presidente Como no tiene confianza en la gobernadora No tiene confianza Esa es otra galleta fuerte En el área de relaciones públicas Para la región norte De Lucildo Gómez Ni cree en el mismo Andrés Cueto y esa gente Que son los presidentes del partido aquí No, la gente que lo reciben aquí Y la cara del gobierno aquí Porque es una galleta, mano pelada Tú mandar a Wellington Arnott O que baje Wellington Arnott Un funcionario del INAP en la capital A resolver un asunto A resolver un asuntico De un hospital pequeño, municipal Que se inundó Que cogió una gran cantidad de agua Por un error que se cometió allí En una remodelación Oígame, eso no fue una galleta No fue una pecosa Que le dieron a la gobernadora A la gobernadora y a sus autoridades Que están al agua en Santiago Póngame las fotos, señor director, de nuevo Eso, atención Estará Rosa Santos por ahí en algún lado Ella que le gustan tanto las fotos Ya ve si Lucildo anda por ahí Pásela al paso Ya ve que yo creo que Lucildo está ahí Pásela al paso Oye, este Ay, mi madre Este muchachito vino tranquilo Trajo, me imagino que ese es su asistente Que anda al lado Su gente Vino con su gente Buscó su gente en la zona de Villa González Mira, ahí no aparece nadie de Santiago Es una galleta Que tenga que ver con la gobernación Que tenga que ver con Edenorte Presidencia del partido Las No veo a Federico Reynoso No veo ahí a Lucildo Gómez Esto indica Que bajó este señor Por autorización del presidente En polochecito y todo Porque él es que el presidente confía Para que le diga la verdad De lo que está sucediendo En el hospital de Villa González Coño, que galleta Mario, Mario debió amanecer ahí ¿Quién? Mario Lama Es que Mario no puede Tiene otro compromiso en la capital Bueno Pero eso es Me ha sorprendido de verdad que sí Que no esté ahí la gobernadora Que no esté Lucildo Gómez Que no esté Andrés Cueto Andrés Burgos La gente que donde quiera que esté el presidente Están metiendo la cabeza Para salir en la foto Y salir en el video Así miren Que parecen Desquiciados mentales Buscando cámara Buscando cámara No, ya hágame el favor Que es el presidente Busque la foto Señor director La foto de la inauguración De esa remodelación Que yo se la mandé ¿Usted la tiene ahí? ¿Del Napier? Del Napier Sí, él la debe tener por ahí Del Napier Díaz El pasado domingo Mírala Póngala ahí ¡Hola! Es verdad Está fallando hermano Pero es verdad Póngame la foto Si la tiene Señor director Esa ancla del Titanic Tiene que quitarse El presidente De atrás huyendo ¡Hola! ¡Buenas! ¡Díganlo duro! Oiga lo que te voy a decir Tú estás llamando A la gobernadora La gobernadora No sale de clínica De Céptica Inhientándose la cara Y poniéndose votos Eso es su vida De ella Y de Bustí De tienda Pero eso es Con los cuartos tuyos Con los cuartos de ella No, con los cuartos míos De impuestos Que yo pago Ah, bueno Ok Gracias Hermano Suéltate la foto Si la tiene ahí Para ver cómo anda La cosa por ahí A ver si La remodelación Que entregaron Bueno, parece que Parece que no la tienen No hay problema No hay problema Con eso Pero esto de Wellington Arnault Acaba de ser Una pecosa Demasiado fuerte Reitero Que el presidente Con los bonos Tuvo que trabajar De la manera que lo hizo La cochita pa' mamá La cochita El cariñito pa' mamá El cariñito pa' mamá La cochita pa' mamá Y ahora Si aparezca Con este caso Que fue ayer Wellington Arnault Wellington Arnault Parece ser que el presidente Está delegando funciones Dos gentes Mírala ahí Mírala ahí Míralo todito Buscando fotos Buscando cámaras Ahí si son buenos Ellos buscando cámaras Eso fue entregado El domingo Esa es la foto De la inauguración Y eso fue el domingo En Santiago En la inauguración De ese hospital Que se inundó Al otro día Tú estás relajando Mírala ahí ¿Cuál es el logo Que está detrás? Servicio Nacional de Salud Sí, Mario Lama Mario Lama La cabeza en el centro Ahora señor director Con esa foto ahí Tírese la otra En la que aparece Un hombre trabajador De un gobierno Que quiere hacer Que el gobierno Sea responsable Míralo ahí No aparecen Los figureadores Pero aparece El jovencito El que va a resolver Con Poloche El que va a resolver Que andaba vestido De blanco Buscando cámara Andardeado Que llegó Y esas fotos Me la hicieron llegar Directamente Desde Villa González Alguien que esté En el hospital Que no fue tomada Ni siquiera de la cuenta La cuenta oficial De INAPA Haciendo promoción Ni nada de eso O sea que él llegó Y nadie sabía Que este muchacho Había llegado a Santiago Eso fue el presidente Yo creo Póngale la otra foto De ellos inaugurando El hospital El presidente Míralo ahí Buscando cámara Ahí se apareciendo Pero ¿Quién es el que está En el lado ahí Del SNS? Del SNS Y en el medio De la gobernadora Que ya luce Sus vestidos Y su cosa No, ya está bien Ya está bien Bueno, acá Pertenece a la realeza Del PRM Mejor nos vamos Porque Pecosá Como esa Yo tenía mucho Que no la veía Es verdad No, ya está bien